Tú me gustas, te lo voy a dejar de saber Déjame ya la timidez, que ya te completa Estoy en la mía, mami, tú dime lo que vas a hacer Eh, eh, no aguanto más, dime lo que vas a hacer Eh, eh, mientras sigo aquí esperando por tu calor, calor Bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos Calentándonos, calor, calor Bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos Calentándonos, calor No mal interpretes mi intención, deseo que hablarte claro debe ser mi obligación Y más si te tengo de frente, mejor te soy sincero antes de dañarme la mente Ya llevo tiempo analizando este momento Buscando la manera de expresarte lo que siento Y no hay otra manera de decirte mil palabras, siento que me he desesperado Yo sé que tú también quieres contigo No vengas tiempo y vente ya Te quiero sentir contigo Tú, calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos Calentándonos, calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos Calentándonos Cierra los ojos No tengas miedo Entrégate a mis brazos Que esta noche juro que te haré volar Cierra los ojos No tengas miedo Entrégate a mis brazos Que esta noche juro que te haré volar Tú me gustas Te lo voy a dejar saber Déjame ya la timidez Entrégate completa Estoy en la vía, mami, tú dime lo que vas a hacer Ya no cuanto más Dime lo que vas a hacer Mientras sigo aquí esperando por tu calor Calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y mucha pasos Calentándonos Calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y mucha pasos Calentándonos Lamentablemente, si pongo en una balanza sus egos y sus resultados No me dan los números O sea, ustedes no sirven Tito el bambino, Yandel, la carta ganadora Yandel Ellos serán famosos cuando nosotros pongamos la renuncia O sea, nunca Chris Jedi Hay, el verdadero químico Nero Y el candy, los poderes Esto se llama Invicto Pro Con this A Subtitulado